Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay, hoy os quiero traer Nightingale que es mi juego más esperado de este año sé que es un early access, sé que puede que tenga problemitas y no sé si le voy a dar completo y voy a hacer una serie o si vamos a hacer una pincelada, dependerá de lo que me guste, pero recuerdo, es un early access cuando salga la 1.0 sí que le trae caña, ahora no lo sé porque ya sabéis que en este primer trimestre del año han salido muchísimos juegos y no me da la vida, igual que a vosotros así que dependiendo de cómo vaya hoy, veremos, a ver, a ver, tenemos aquí a nuestra futura Gertrudis del visillo así que a ver, esto es Nightingale, para empezar selecciona básico y elige tu compleción y aspecto predeterminado entre los arquetipos disponibles, por ahora nos podrás cambiar las opciones de aspecto una vez que termines aunque tenemos previsto neadelo en un futuro, vale, ok, y puede rotar, vale, de momento esta señora no me gusta vale, básico es el siguiente, entiendo, vale, o sea, perfecto, vale, aquí me voy a tirar un rato vale, esta historia, linaje, herencia, espera, 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 no le puedo cambiar el color de pelo y eso historia, académico académico bien versado en las ciencias físicas y las humanidades pasabas tu tiempo entre las grandiosas bibliotecas y salas de lectura de tu universidad local realizando extensos trabajos de investigación en tu campo, espera, ¿por qué tiene lore esto? estadista un regente nacido en el seno de una familia acomodada y con un linaje de poder político tenías todo lo que pudieras desear, te pasabas los días debatiendo el funcionamiento de tu maravillosa ciudad y las noches disfrutando de fastuosas fiestas y cenas extravagantes comerciante una persona resultiva y práctica, pasas la mayoría de los días trabajando y llevas una vida modesta pero gratificante si tienes herramientas y comida en la mesa no necesitas nada más a ver, esto me encaja a mí, pero no a Gertrudis persona excéntrica y solitaria que prefiere la tranquilidad, la naturaleza, el bullicio de la ciudad trabaja en la tierra pues ha renunciado a los privilegios de la vida moderna así como al decoro social por la autosuficiencia total no está mal oficial oficial militar acostumbrada a difícil vida en el campo pero también a codearse con la regencia te listaste las fuerzas armadas a una edad temprana y estás muy familiarizada con la pérdida, la destrucción y la capacidad de humanidad para propagar el horror no estafadora delincuente de baja estufa perdona de baja estufa tuve con pocas perspectivas en la vida que suele estar en el lado opuesto de la ley disfrutaste mucho tiempo de la emoción de las pequeñas maldades, los hurtos, las estafas y la falta de respeto por la propiedad privada para costearte los vicios de la vida Gertrude vagabundo estás desamparada y vives las calles o peor en el hospicio, tu destino en esta vida ha sido suplicar, mendigar y sufrir largas temporadas de extenuante trabajo manual bajo la cruel mirada del guardián no, 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 estafadora si soy uuuh, linaje, espérate pero a ver, una pregunta ah, vale, aquí, vale, digo, donde está el cabello y eso, vale, vale, a ver eh, paso tres selecciona las circunstancias no, 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 espera, espera, espera y mi, y mi linaje donde está mi linaje aquí, vale eh, esta soy yo vale, aquí se viene para rato, eh yo creo que está bien, no, así, yo lo veo bien yo lo veo bien en el vídeo tendréis el nombre de cada bisabuelo, abuelo y padre, vale yo soy Gertrudis del visillo y esta es mi familia vale, perfecto, herencia, que es eso ah, herencia de la gente muy como la abuela uuuh, me encanta si, 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 he salido la cara super a papá es mi padre o mi abuelo quien sea, me da igual, me sirve vale, paso tres ahí está selecciona las circunstancias de partida de tu personaje que cambiarán y evolucionarán según vayas jugando Nightingale es una experiencia multijugador online en evolución podrás afinar y ajustar la dificultad de los reinos a los que entras tu equipamiento y objetos te ayudarán a prepararte para tus aventuras cuanto más alta sea la puntuación del equipamiento mejor será tu preparación para la aventura vale equipamiento inicial, medio, no yo supongo que es lo que quiere el juego eh, por cierto, yo soy estafadora eso se me ha guardado refugiado, atento, estafador si, se ha guardado aunque a menudo solías estar al otro lado de la ley fue la pobreza endémica de tu comunidad lo que te llevó hasta ahí los vecinos se nos robaban para mantener a los enfermos y cuando se propagó la noticia la palidez que salía del transepto de París os unisteis una vez más, extorsionaste a la policía local para equiparte lo mejor posible y guiaste a tus compañeros por el portal hacia la inmensidad conocida al más allá no, no quiero ser buena Gertrudis del visillo es mala gente es una persona egoísta que solo mira por ella misma entonces no, porque, porque es altruista esto equipo, que es esto reino equipo inicial que coño what? extremo dormilón estafador que es algo así en serio me flipa me encanta miniatura ya eh, dormilón estafador después de un atraco que se torció te encarcelaron ves, esto si me encaja más así que cuando llegó la palidez estabas entre rejas sin una sola de tus posiciones terrenales lo lógico habría sido que te hubieran soltado con tiempo de reunir tus pertenencias pero mientras la palidez se arrastraba hacia ti se abrieron las celdas y carceleros y presos huyeron despavoridos para cuando llegaste a las tiendas ya las habían dejado limpias y tuviste que marcharte con las manos vacías me gusta lo que pasa que es dificultad extrema y yo, yo soy malísima jugando en extremo a saco todo por el lore venga no, hemos venido a jugar, no? vale, pues lo voy a dejar equipo extremo y reino medio hemos venido a jugar Gertrudis avanza para finalizar tu personaje y empezar tu aventura, venga stop vale, ya está fuera, se acabó bueno, ya está antes de la época antes de la época los reinos existen nacidos de curiosidad nos abrimos el primer puro a nuestros finos fey viales 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 nos abrimos el primer puro viales 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 ¿Qué bonito? Que guapo, ¿no? ¿Y ese quién es? Reino desconocido 6 y 55 Eso es la hora del server Carta de los reinos no disponible Facciones presentes Continuar con el viaje Oh tía, oh tía, oh tía Se ve un poco oscuro Ya, yo también lo veo oscuro O sea, como lo ves tú Es como lo veo yo ¿Esto qué es? ¿Una caja? ¿Y eso? No sé lo que es Me da miedo ¿Qué me ha dicho el tío? Que le siga o algo así Ah sí Vale, a ver No sé por qué Me recuerda La forma de andar Al Uber Rising ¿Quién me habla? ¿Quién es Puck? Entiendo que tengo que seguir las cosas estas azules O quizá no, eh Quizá me estoy metiendo Vete a saber dónde No he visto nada Del juego, vale Más allá del linaje O sea Me está metiendo prisa ¿Por qué? Está ahí enfrente ¿Es el pavo De la intro Ala, ya me he mojado Todos los pies Hola Hablar con Puck ¿Por qué me grita? ¿Qué significa Ome ¿Qué significa Ome Si, Tinkunel Ome? ¿Pues te pago Os de fiar? ¿Él es un feérico? ¿Quién coño eres? ¿Y por qué me ayudas? ¿O finges que me ayudas? Aventúrate en el reino del cruce del bosque ¿Eh? Pero así random Yolo Abrir la máquina de cartas de los reinos A ver Oh Carta de bioma obligatorio Carta mayor obligatorio Carta del bosque A ver Carta de los reinos Carta del bosque Juega esta carta Para buscar un reino frondoso Con bosques El primer reino Que se descubrió Era un frondoso bosque Lo que llevó Erróneamente A creer a los caballeros De la cruz roja Que el plano feérico Era análogo A los hábitats de la tierra Y vaya Si se equivocaban Vale No hay nada Aquí Vale ¿Y esto? Carta mayor Carta de cruce A ver Carta de cruce Juega esta carta Para buscar un reino De tránsito pequeño Existen parajas minúsculos Que sirven de pasarelas Entre reinos mayores Como pasadizos secretos Entre dos claros De los seres feéricos Los caballeros de la cruz roja Aprendieron que se llamaban Cruces Vale ¿Dificultad del reino? Ah Aquí es donde Puedes medirlo Vale Abre y portal Empieza a pensar Que no ha sido Una buena idea ¡Coño! ¡Wow! 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 Iba a decir Que empiezo a pensar Que no ha sido Una buena idea Ir sin ropa Y sin Nada encima Y automáticamente Me han atacado Bichos que no sé Donde han salido Pero gracias por el susto ¡Qué susto, loco! Y que Que anticlimático ¿No? Yo quería ver Cómo fluía eso Soy una recorrerreinos Nunca he recorrido Un reino Que era mi primerita vez Que anticlimático Todo Suena pacto Con el diablo Pero sí Suena Suena mal A ver Reino de cruce Del bosque Vale, esto ya lo hemos visto ¿No? ¡Wow! Ah, y me Y me teletransporto Porque patate Ahí hay un siervo Y ahí hay otro Cero Ajá Pues a ver Teniendo en cuenta Que voy en bolas Que no sé dónde estoy Y que me han asustado Hasta hacerme perder Un año de vida Ya tengo 70 Los bichos esos de atrás No puedo garantizar Mi supervivencia Pero yo lo voy a intentar Una pregunta ¿El cuerpo estaba ahí Cuando tú llegaste O lo mataste tú? Es que no me fío de ti Una guía hermetista Y un reloj de bolsillo De otros recorrerreinos No me fío de este tío El último feérico furtivo Que se congracia Con tu especie Consigue vallas crudas Vale Recolectar Objetos de la mano secundaria Usar los objetos De la mano secundaria Puedes obtener objetos Pequeños Como alimentos Y antorchas Con tu mano secundaria Pulsar F Para usar el objeto Equipado en la mano secundaria Vale A ver F F Uuuh Hambre Comer sacia el hambre Si tu indicador de hambre Baja demasiado Empezarás a perder salud máxima Si se vacía del todo Morirás Hostia Que la tengo baja Pero en serio Vale La F que es Ah Pegar Vale Por que voy así agachada Recolectar Vale Y que me tengo que ver Ah Estas hojas Las de marihuana Son las que me sirven Ah vale Ok Y como me crafteo Cosas Oye Que bonito Prepara una hoguera Conocer Artos planos Que puedes usar Para colocar Y construir Edificios Y elementos Abre la guía Y ve la pestaña Construcción En la B ha dicho Ah Creación Fundamentos Y reparación Ah Uy Esto es muy Defores No Me gusta mucho Como se construyen Defores Y eso Cambio de fores No me gusta Proporciona La siguiente fórmula Que ha sido eso Vale Colocar Como se construye Auto añadir recursos Ah ya está Y como la construyo No lo entiendo Como la hago Uy coño Que se hace sola Como cocinar hoguera Las estructuras Como las hogueras Pueden servir Para cocinar Refinar O crear objetos Vale Los bancos Los bancos de trabajo Y otras estaciones De Nightingale Tienen varios puntos De interacción Interactúa con la zona De la hoguera Para administrar El combustible Y las llamas Pulsa la E Después de encender La hoguera Interactúa con la olla Que hay en el fuego Para empezar a cocinar Selecciona la fórmula Y los ingredientes Y pulsa crear Para cocinar Crear objeto Vallas tostadas Vallas crudas Vale Crear con la R Pero tengo que hacer algo Autorrellenar Administrar combustible Ah vale 12 Pero Puedo echar poquitos Bueno da igual Si no Lo quito Ya está Vale cerrar Crear Vale En curso Ah va bastante Rápido Y ahora Como Me lo como Apagar Recoger objeto Puedo apagarlo Apagar Si Vale Come vallas asadas Vale Y lo tengo en el 7 Como 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 La F Eh Me falta vida Ah no Me ha dado vida Vale Pista del tuto Si quieres desatiar El mensaje Vale Nuevos descubrimientos De salada de verduras Ah You've avoided Embarrassment By staving off Starvation From the lingering Cent Your meal Was no Summer Court Banquet But at least You persist We must carry forth Whilst this Byway Is aligned With another One Which should Get us closer To necessities We'll both Require The portal Stands Nearby Delay Not For the Withering Sands Await Vale Pero que me Me envía otro reino Ya Encuentra el portal De este reino Y aventúrate En el reino De cruce Del desierto Veis lo que os decía Ya me quiere echar A ver Hostia 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 Que está pasando A ver Yo no sé Si conservo Esto luego A ver La máquina Vale A ver Carta Del desierto Carta Juega esta carta Para dar Los Geoarcanistas Del pasado Frecuentaban Los desiertos Y disfrutaban Viendo como La luz del sol Jugaba con la arena Hasta dar la sensación De que el horizonte Era interminable Largo tiempo Olvidados Por los seres Feéricos Sus vestigios Permanecen Carta mayor Vale Juega esta carta Para buscar Un reino De tránsito Pequeño Vale Ok Esto siempre Parece que es igual Por lo menos En el tutor Me tengo que meter rápido Para que no me maten Por si acaso No vayan a salir Otra vez Los bichos Esos Continuar Uy Que tengo calor A la sombra ¿Puedo hablar con él O no? Uy Aquí me va un poco Rebulinchi Eh Por ahora Summer runs Through my being As blood Runs Through yours Yet I've seen That dew Men Call sweat Flow Like rivers In our deserts This hate Devours Spirit And life Alike How Be it Enduring The elements Is part Of the realm Walker's Folly Pleasure Sought Through Vanquishing Hostility Whether this Pleases Or not Without shelter And the means To defend It Nor not last Long Best to test Your nesting Prowess And avoid Exhaustion While I Scour For the next Byway Pero tengo que Hacer una base Ya aquí Sin refugio Ni medios Para defenderlo No durarás Mucho Será mejor Poner a prueba Tu capacidad Para adaptarte Y evitar El agotamiento Mientras busco El siguiente Cruce Ah Que él Lo busca Construye Tienda de Campaña De palos Vale Lo de la 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 sombra Basando Trompicones Es un poco Raro Que llevo En la mano Una piedra Ah Las vallas No Hogera Supervivencia Tienda de Campaña De palos 12 palos Y fibra De planta Que ya tengo Hostia Esto es muy grande Me la pongo Aquí en la sombra Que ha sido Eso Vale Auto añadir Recuerzo Refugio Estar dentro De un refugio Protege A los recorrereinos De determinados Peligros Medioambientales Como el calor La lluvia El granizo Crea un saco De dormir Dentro De la tienda Pero Porque hay Tanto sonido Hostil Como si esto Fuera Un juego De terror Descanso Vale Palos Y fibra De planta A ver Donde está Mi Así A ver Descansar Relación Entre descanso Y resistencia Si tu indicador De descanso Se vacía Demasiado Empezarás A perder Resistencia Máxima Y fallecerás Si se vacía Del todo Comodidad Los potenciadores Aumentan Con el nivel De comodidad De tu cama Los servicios Como luz Calor Inmobiliario Aumentan Tu nivel De comodidad Un nivel De comodidad Superior Suma Bonificaciones De distintos niveles A tu velocidad De regeneración De resistencia Y salud Para descansar Se requiere Un nivel De comodidad Mínimo Perdón Crear Un saco De dormir En el refugio Cumple Los requisitos Necesarios Pulsar Para interactuar Con el saco Vale Debería dormir Entonces Descansar 20 de 100 Vale Que ha pasado No ha pasado nada Crear objetos Improvisados Hace falta una estación Como una hoguera O un banco de trabajo Sin embargo Puedes crear objetos Temporal No se que Ah Pico de minería Improvisado Por fin Vale Cuchillo de caza Improvisado Cuchillo de caza Improvisado Vale Usa las fórmulas De tu guía Para crear herramientas Útiles Necesito Hacha Pico Cuchillo Oz Y antorcha Vale A ver Entonces ¿Cómo se mira eso Improvisado? Creación Aquí Objetos Antorcha improvisada Vale Crear Cuchillo de caza Improvisado Crear Hacha de madera Crear Oz improvisada Crear Pico de minería Ah Me faltan Fibra de planta Vale Pues voy Ah mira Llevo el cuchillo Señora de 69 años Corriendo hacia su tienda de campaña Porque tiene miedo De un sonido De animal extraño En un mundo que no conoce Wow La más valiente del reino Por supuesto Ay que ruido Vale Que me falta craftear Creación Objetos improvisados Me falta el pico Recursos que se pueden cosechar Puedes encontrar Y cosechar Recursos básicos En los reinos Vale Estos recursos Pueden servir Para crear objetos O bien Se pueden refinar Para obtener mejores recursos En las estaciones De refinamiento Con las herramientas Puedes cosechar mejores recursos Con cualidades especiales En el reino Crea herramientas De más nivel Para cosechar En nodos de recursos De nivel superior Vale Cada herramienta También provoca Un tipo de daño determinado Las criaturas Tienen debilidades Y resistencias A los diferentes Tipos de daño Ok Ya lo tengo todo ¿No? Y cocina Ya puedo hacer Tres cosas Ensalada de verdura Carne asada Y vayas tostadas Vale Mi pregunta es Ah no Iba a decir Voy a dormir aquí No Ya vuelvo con Puck Ok Joder Que susto Puck Hijo No aparezcas así De la nada Loco Puedo darle una hostia A Puck Así de gratis Del palo Te reviento Te reviento Loco ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Desgraciado Eh Tengo hambre Mierda ¿Me voy a morir? Aligera Que tengo hambre ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Loco Mi vida Que me muero Cállate ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo cosas Que me muero Estoy a dos de vida Necesito unas vallas O algo Pero que mierda Es esta Que me voy a morir Encuentra el portal De este reino Mierda Quizás debería haber ido Al portal Voy a morir ¿Qué pasa si muero? Tengo calor Ay Dios Ay Dios Voy a morir Voy a morir Tengo calor Pero que mierda Es esta Tengo calor Me estoy muriendo De hambre Que fantasía ¿A dónde voy? No lo sé Estoy buscando vallas O algo A ver No hay una Un plátano O algo Para mí Tengo algo En el inventario Que me pueda comer Yo creo que no Eh Semilla de aloe Nice Me puedo comer Las semillas Tío Fuera coñas Que me muero Que me Oh ¿Qué es eso De ahí enfrente? La gente normal Habrá cazado Un ciervo O algo ¿No? ¿Cómo? Eh ¿Me puedo comer El floripondio este? ¿Qué es el floripondio este? Como un flor ¿Me la puedo comer? Extraer Consumir Consumir ¿Me da algo? Consumir Sí, 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 sí Me da Sí, me da Sí, me da 25 de vida Vale Ya está Es que sois Sois De verdad O sea En fin Mira que no confiar En Gertrudis Loco 70 años De experiencia Me avalan Ah Ya se va a morir La Yuki No sé qué Ah Qué pardilla En fin Aprended La experiencia Es un grado No lo dicen Por nada Mola Mola mogollón Ese bicho El plantarbol Ese ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Son hostiles? Recolectar ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Adiós ¿Dónde está el portal? Ha sido un placer Me encanta el desierto Me voy a llevar Más de estas Por si acaso Solo Por si acaso Porque me han gustado ¿Vale? No porque me hayan Salvado la vida Hace un rato Uy Que ponía una E O algo Eh Soltar eco de esperanza ¿Qué es eso? El velo entre nosotros 18 de diciembre De 1889 San Bungan Por fin ha llegado Nuestro momento La palidez rodea la ciudad Es un muro opresivo Que se traga los edificios Y que abandona incontenible Las evacuaciones han cesado Ya no hay una orilla Desde la que escapar Nadie sabe lo que sucede Cuando te engulle la palidez Mientras escribo esto El aire se llena de gritos A medida que la palidez Se desliza por las calles Y luego Reina el silencio Quiero acudir en su ayuda Pero en el año No hay nada que pueda hacer Nada que nadie pueda hacer Se está volviendo demasiado peligroso Permanecer aquí Algunos se han atrevido A cruzar el portal A pesar de lo que podría esperarlo A pesar de lo que podría esperarlos Al otro lado Ellos se arriesgan Pero yo sigo aquí Pues no quiero marcharme Hasta el último momento Si ya regresa Sabrá donde encontrarme Mi querida Sita Donde quiera que estés Por favor cuídate ¿Qué cojones es esto? Encuentra el portal de este reino Y aventúrate en el reino De cruce del pantano Pero no es esto de aquí Ah, que tengo que darle a la máquina ¿No? Pero ¿Y qué era eso Del eco de la esperanza? O sea Algo Un remanente De algo Pantano Las botas se hunden en el fango Es una sensación Que todos los recorrerreinos Que hayan pisado los pantanos Conocen Esta carta parece clavarle La mirada A su portador Como una criatura Que acecha la ciénaga Vale Y tránsito pequeño Vale Entiendo que ahora mismo Solo hay estos tres reinos El bosque El desierto Y el pantano ¿No? En un futuro Supongo que pondrán Por ejemplo De nevado De montaña Playa Playa quizá O desierto Ya cuenta como playa Zona de bosque Más Pradito Vale Vuelve con Puck Ok Vale Suele ser que está aquí Soltándome Una chachara Tío No lo digas así Que mejor Parece que sea peligroso Pero tío ¿Por qué vuelvo a tener Cinco de vida? ¿Qué está pasando? Toma recursos útiles De una criatura muerta Consigue O sea Que tengo que matar Criaturas Consigue huesos Depredador de categoría Uno Consigue pellejo Piel de depredador De categoría Espera 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 Eso que salta por ahí Pero ¿Y con qué le pego? Con el hacha ¿Con qué le doy? Espera 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 ¿Con qué le pego? Creación Antorcha Cuchillo ¿Qué le tengo que dar ¿Qué le tengo que dar? ¿Con el cuchillo? ¿Con el hacha? Espera No estoy preparada yo para esto Ensalada de verduras Ah Espérate Espérate Voy a comer ¿Vale? Pues tengo hambre Voy a poner una hoguera Primero Porque veo que no confiáis En Gertrudis del visillo No sé muy bien por qué Así que voy a Voy a grafitar un segundo A ver Hoguera Recoger objetos ¿Qué me ha dado? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué llevo en la mano? ¿Es un kebab de verduras? Me lo puedo comer, ¿no? F Y ya estaría Vale Y ahora me sube la vida Vale Pero ¿Y la barra de abajo verde No me va a subir o qué? Apagar Tengo otro burrito sabanero De estos Así que sube Vale Pues posad mal, ¿no? ¿Qué sois? ¿Nuevos en la supervivencia? ¿O qué? Todo el mundo sabe Que una flor de caléndula Y una flor de caléndula Hace un Una ensalada de verduras Que te recupera la vida Es que eso lo sabe todo el mundo De verdad, ¿eh? ¿Cómo se nota que sois jovenzuelos? Pero eso es muy grande No me puedes dar un arco O algo así Espera, ¿cómo se pega? Ahí ya te ha que cargado ¿Puedo hacerle la vieja confiable De soy una ninja No me ves? ¡Guaya! ¡Te reviento! ¡Oh! ¿Me revientas tú a mí? No sé ¿Tiene vida? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Tiene vida, vale Menudo parguelas, bro A ver Recolectar ¿Cómo utilizo el cuchillo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me tengo que agachar? Así ¿Ya está? Recoger carne Recoger huesos Vale Uno de tres O sea, tengo que repetir esto tres veces Vale Buah, menudo parguelas No sé qué Que te reviento, bro ¡Eh! Métete con alguien de tu tamaño Desgraciado Ven aquí Pero bueno ¡Respeta! Uh, qué feo eso Metiéndose con alguien tan chiquitín Oy, oy, oy No se respeta nothing aquí ¿Esto qué es? Piel ¿Y el hueso? Ah, mira Se ve ahí en blanco Huesos Vale Dos de tres Que había un bicho aquí ¿Dónde está? Vale Crear capuchón improvisado ¡Hombre, por fin! Por fin voy a dejar de ser una muerta de hambre En la B también, ¿no? Desafío Creación Aquí Objetos improvisados Capuchón improvisado Vale Crear Vale Consigue healing salve O sea, salvia curadora, ¿no? Y consigue carne asada Vale ¡Ay! Mira qué guapa que estoy ¡Ay, por Dios! Madre mía Estáis flipando De lo guapa que soy Lo buena que soy Buah Masterclass De cómo se sobrevive En ropa interior En la edad victoriana, ¿eh? O sea Ya le puedes dar like Y comentarios al vídeo O sea Soy buenísima, tío ¿Ya está? Ah, ya me ha hecho los cuadros Vale Autorrellenar Crear En curso Carne asada 20 segundos Vale Usa polvo de esencia Para restaurar las herramientas O las prendas desgastadas En tu inventario A ver Y cómo Repararlo todo Ah Ya está Vuelve con Pug Un segundo Pug Que estoy acabando de fabricar ¿Vale? Que como me vas a enviar A otro lado No sé si todo esto Me lo quedo O no Pero por si acaso Espero que sí Vale Puedo apagarme Vale 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 Pug Ok Ok Ahora, te has dirigido a la parte de la boda, a 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 la boda. Y también, Nightingale. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no necesitas palabras, solo pensamiento. Primero, debes vincular tu esencia interior y elegir el paisaje que la trae. Ah, no es necesario hablar, basta el pensamiento. O sea, ahora voy a elegir a cuál de los tres quiero ir. ¿Al bosque, al desierto o al pantano? Pues... Fíjate que me amola el pantano. Vale, ya te he guiado un buen trecho. Vale, el asombro de la ciena. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Juega tus cartas, pero ten cuidado. Los enlazados irrumpirán en cuanto el arco se levante. Aplasta sus lamentables cráneos enanos. No tengas piedad. Que me van a atacar cuando abra el portal. ¡Oh! ¡Qué susto me has dado, loco! ¡Qué susto me has dado! Pero... Pero que te reviento. ¿Por qué me asustas? ¡No me asustes! Pensaba que eras el de los cráneos pequeños esos. ¡Eh, qué ganas de morir, pana! A ver, dame esto. ¿Es por aquí? ¿Qué es esto? Otro velo. La palidez ha llegado a las escaleras del edificio donde nos conocimos, con miradas tímidas y palabras susurradas. El mismo edificio donde te he esperado todo este tiempo. Pero debo tomar una decisión. Por un lado está la palidez y por el otro el portal a un mundo desconocido. Más allá del portal, en los reinos podría encontrar a otros. Tal vez hayan visto a Sita y puedan decirme dónde encontrarla. Si no, a lo mejor descubren un modo de expulsar la palidez y recuperar la tierra. Buscaré hasta los confines de los mundos que sean necesarios para encontrarla. El portal se está abriendo. Si erré en mi lección y alguien encuentra estos escritos, por favor, dígale a Sita que la esperé hasta el último segundo y que la encontraré en la próxima vida. ¿Pero tú quién eres? ¿Y por qué me cuentas tu vida? ¿Qué es esto? Recolectar. ¡Paragua sencillo! Espera, 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 espera. ¿Cómo, cómo utilizo el paraguas? Extraer, equipar, equipar. Vale, a ver. ¡Ah! ¿Puedo seguir subiendo? ¿Puedo llegar ahí arriba? A ver, solo quería saber si me mataba. Nada, pues... Está totalmente... Pensado. ¡Oh! Mi inventario. ¿Dónde estoy? Ah, allí. Vale, no ha pasado nada. Además, yo quería bajar ya de la torre. Vale. Que yo solo lo he hecho por el espectáculo, ¿vale? Mujeres normal. Lleva lingotes, chuletones. ¡Oh! Cuero. Infusión de fortaleza. ¿Pero esto qué es? Multiplicador de atributos. Salud máxima 15%. Si se aplica el equipamiento, está infusionado. ¡Pero loco! ¡Estoy leyendo! ¡Pero cómo te atreves, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Te reviento! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Oye! ¿Pero what? ¿Debería descansar? Tengo que hacerme una... Como he fallado. Y me ha dado un lagazo justo cuando le he pegado. Hostia, hostia. Ah, que no se ha muerto. Oh. Vale. Entiendo que cuando interactúe con la cosa esa, se va a liar, ¿no? Por eso los he matado a los bichos estos. Tengo que descansar porque me sale la barra en medio amarillo que te pillo. Es que no sé si tengo que matar a estos o no. El botón derecho bloqueo. Ah, sí. Ah, lo he matado. Soltar eco de esperanza. ¿Por qué? De todos... De modo que estos son los reinos fabulosos de los que tanto oí hablar. Que lo sé. Los que he pasado años estudiando. Nunca había venido aquí. Su belleza es asombrosa. Estoy rodeado de vida. Escucho los cantos de las aves cuando antes solo escuchaba el silencio de la población desaparecida. No arrastro de nadie más. Y tampoco de la palidez. Donde quiera que voy, estoy solo. Me duele el alma por el mundo que abandoné. Espero que hayan escapado más para que un día podamos regresar a casa. Espero que Sita pueda descansar. Si tenía previsto regresar a través de los reinos, a lo mejor sigue aquí y me está esperando. Ese pensamiento me anima a seguir adelante. Veo otro portal a lo lejos. Tal vez, si cruzo lo suficiente, encuentre a alguien que sepa algo de mi amada. No desesperes, Sita. Voy a buscarte, Mai. ¡Se llama como yo! ¡Qué casualidad! Se llama Mai. Vale, mi pregunta es, ¿debería descansar primero o full Yolo? ¿Dónde estás? ¿Se va o no se va? A ver. Abrir la máquina de cartas. Vale. He elegido el pantano, ¿no? Y esto me lo ha dado Puck. Carta de suspensión. Yo sigo diciendo que no me fío de Puck. Abre el portal. Vale. Ha dicho algo de unos cráneos enanos o no sé qué. Vale. ¿Y cuánto tarda esto? ¿Hay una línea o un porcentaje o algo? ¡Uh! ¡Espera, espera, espera! ¿Y esta gente quién es? No puedo... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh, mierda. Uf, 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 uf Recoge no sé qué Van a salir más ¿Por qué no puedo ahora Atacar? ¿Por qué no puedo atacar? ¿No puedo atacar? ¿Por qué no puedo atacar? No puedo atacar, no va, no va, no va ¿Por qué no va? Uy, Dios, soy Dios Soy Dios ¿Por qué tengo 1 o 2 de estamina? ¿Por el cansancio? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si me curo ¿Me cura cansancio? Supongo que no, ¿no? Bueno, si para dormir Necesito una cabaña Y una cama Estoy jodida Ay, Dios Solo tengo 1 de estamina ¿Me estás diciendo? ¿Me estás vacilando? ¿No juego? Ay, Dios mío Pero esto se avisa Mira que lo he preguntado Eh, no, aquí no A ver ¿Me están siguiendo? Pero, pero, pero Que me siguen hasta el infinito Ah, genial O sea Que estoy jodida Básicamente, ¿no? Pero, ¿dónde era? No es en la N Me he perdido Hostia, hostia, hostia ¿El portal está allá? Venga Hasta luego Hasta luego, brincao Facilísimo Facilísimo el tuto A ver, tío Es un pantano No te he pedido un palacio El palacio Ya me lo haré yo De tal manera Lo vamos a dejar por aquí Y Dependiendo de cómo Me quede el vídeo De corto o de largo Seguramente Juego un ratito más Por mi cuenta y riesgo Y os lo subo En el canal de YouTube Continuar el viaje Ahí está Vuelve con Pug ¿Dónde está Pug? Uy, qué susto ¿Dónde está Pug? ¿Dónde está Pug? ¿Dónde está Pug? Pugú 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 Ah, espera. Lo he elegido ya para hacerme una casita aquí. Coño, haberlo dicho. Hubiera elegido un bosque. Esta información se da antes, loco. Como que voy a ser la bruja del pantano. Establecer los cimientos mantendrá tu mente. Ah, que todavía no acaba el tuto. Ah, sí. Ya puedes invitar a otro recorrerreinos. No, voy a hacer la aventura yo sola. Mientras trabaja en la madera y rincones en estos parajes salvajes que debo limpiar por el conocimiento que te prometí. Ajá. Construye un modelo de propiedad. Ah, vale, pues nada. Muy bien. Pues ya estaría. Recompensa. Ay, que me lo he equipado. Buah. Estoy preciosa. Mírame. Estoy súper divina de la muerte. A ver. Ahora. Vale. Soltar. Ahí está. Puede ir así por la vida, ¿no? Me gusta. Puede ir a una zona que no esté mojado. Aquí, gracias. Me gusta mucho. Ah, mira, aquí hay sol. Así la podéis ver en toda su esplendor. Vale. Estoy metida y pese de me si. Estoy preciosa, ¿sí o no? Buenísima. Vale. Pues con esta imagen de Gertrudis lo vamos a dejar, ¿vale? Seguramente siga por mi cuenta de riesgo un ratito más para traeros un vídeo comprimido con el tutorial. Lo esencial, ¿vale? Lo más chachipiruli y luego haré la base y todo. Vale, pero por aquí lo vamos a dejar que se ha hecho tarde. Estoy preciosa, lo sé. Lo sé. Gracias. Gracias.